Hola, soy Sergio Bargot, bienvenidos al show donde ustedes me piden a qué artista quieren que escuche sin autotune Y yo, muy humildemente, daré mi opinión Les pregunté en Instagram a qué artista les gustaría que reaccionara Y el más votado fue Nicky Nicole Y ustedes mandan aquí Recuerda seguirme en Instagram para que votes por el siguiente video ¡Empecemos! ¡Caray! Uy, no sé, vayan a nocar, pero ¿se parece a Billie Eilish? ¡Ay! ¡Se parecen! Pero se canta en distinto, ¿eh? Ok, Nicky Nicole, escucho que tiene una voz muy característica Tiene esta voz tipo childlike, childish, que está muy de moda en las mujeres actualmente Pero no había escuchado a una chica que rapeara, creo que rapea, no estoy seguro Que tuviera también esa voz Esa voz la había escuchado más como artistas indie Pero bueno, está innovando en el trap o rap, no sé bien lo que cante No sé si voy a hablar sobre el parecido que tiene con Billie Eilish O sea, cuando la vi me quedé ¿What? Hasta la forma de vestir, ¿no? Pero la voz de Vicky suena demasiado brillosa Con un sonido muy lloroso De hecho, su voz es demasiado llorosa Está todo el tiempo aquí colocada Por eso suena tan chillona y brillosa De hecho, por eso da ese sonido como si estuviera normada o algo así, ¿no? Porque aquí está siempre su colocación Honestamente, nunca la había escuchado antes Pero sí tiene esta voz muy peculiar de que la escuchas y sí la reconoces Tienes mucho flow, ¿eh? Sí, sí Oh, esa es mentina Me gusta como esa última canción tiene la orquesta El cello, el violín Suena bonito Bueno, vocalmente no es como que tiene mucha técnica o habilidad O sea, pero para lo que canta creo que lo hace bien Personalmente no me gustan esas voces tan chillonas Ni con ese estilo childlike Que no sé, siento que ahorita casi todas las mujeres cantan así Pero o sea, para su estilo le funciona Le ha funcionado muy bien Y bueno, yo lo que haría si fuera ella Es nada más estudiar un poco más la colocación Porque para mi gusto está demasiado chillona su voz Entonces, si nada más coloca bien su voz Va a dejarse de escuchar tan chillona Entonces, va a tener un sonido más completo Y más estable Porque también noto que entre más agudo va Más chillado se escucha Y cuando va a los graves se le baja la colocación Algo que también escucho es que canta agudo, ¿eh? Se mira muy cómoda en las notas altas Se mira que no le cuestan trabajo las notas altas O al menos cantar agudo Porque en una canción que estaba cantando Esa canción estaba muy aguda O sea, y toda la canción todo el tiempo se mantenía ahí Y ella lo cantaba como si nada Probablemente sea mezzo-soprano Porque también escucho que también alcanza notas bajas Entonces, quizás mezzo-soprano Y está ahí como entre ese rango de que alcanza agudo y bajo Pero algo que sí quiero recalcar es que Probablemente no tendrá el vocerrón Pero canta con mucho sentimiento, ¿eh? La canción donde estaba con los violines y el cello Se le escuchaba y el sentimiento Y lo que quería transmitir Y eso es lo importante al cantar Poder transmitir ese sentimiento con tu voz Coloca... ¿Te sacas pela? Fumo solo para quitarle estrés A ese baby ya le hice tres strikes Todos quieren montarse en la de Nike Mambo con terrestre A la cuenta de file Le apagamos los focos Life, business life Vivimos holiday Hay nada que lamentarte Miro coloca a mi vida vista Todos quieren estar Pantalla LED Mi name por todas partes Ninguno va a caer en la peli que te inventaste Back in the day Intenté avivarte Una pena que te venda si se trata de pegarse Y es que estoy colocado En una esquina virado Estás muy agonizado Con el tema atrasado Por cierto ¿Ya me sigues en Instagram? No Tenías que arruinar el momento Yo pensé que éramos amigos Ya veo que no Si quieres votar por el siguiente artista Sígueme en Instagram Ahí estaré haciendo encuestas Y preguntándoles ¿Por qué artista les gustaría Que reaccionara ahora? Ok, acapella Ok, aquí se puede notar más Esa voz grave que también tiene Entonces canta cómodo en los graves Y también en los agudos O sea, no sé qué tan alto llegue Pero para tener esa voz chillosa Quiere decir que También alcanza bastante los agudos Y esto en realidad es algo grave Para voz de mujer Y escuchen lo cómoda que lo canta Algo que también noté Es que canta muy relajada O sea, no pone mucha tensión ni fuerza Incluso en la canción que estaba aguda Tampoco ponía mucha fuerza Su cara relajada Algo que es difícil O sea, no muchos cantantes Sobre todo pop O que no tienen mucha técnica Saben hacer Entonces probablemente Sí estudio canto No sé Porque toda su cara Está súper relajada No pone tensión Que es muy bueno Un detallito muy importante Es ahorita que lo escuché acapella Totalmente Se le va constantemente la afinación O sea, está cantando Y se le baja al final de la frase La afinación Debería mantenerse siempre En la misma afinación Toda la frase Y también por el mismo motivo Que se baja de la afinación También se le cae la colocación Que es irónico Porque la canción se llama colocado Pero bueno Creo que para lo que canta Pues no se requiere tanto O sea, lo hace bien Se hacía fina Solamente trabajar en esos detallitos A mí me pasa que cuando Pongo lo que pienso en un papel Después lo canto sin sentimiento Porque ya está escrito el sentimiento No está cantado Entonces cuando lo cantás directamente Se nota mucho más Lo que sentiste en un momento Yo creo que la gente lo siente más A la hora del freestyle Muchas veces de freestyle No saben las cosas al 100% Y hay que ponerse a escribir Obviamente siempre termino escribiendo Pero está bueno no perder esa esencia Oh wow Concuerdo 100% con ella Yo también cuando compongo Prefiero grabarlo Porque es en serio No Si lo escribes No recuerdas bien Ese sentimiento Que tenías Al haber compuesto esa canción Más en cambio Cuando lo grabas Ahí se queda ese sentimiento Y ese recuerdo De cómo te sentías En ese momento Y quizá No trabajes en esa canción Pero Si algún día te vuelves a topar Con el audio Lo escuchas Y te quedas Oh wow Si sentía eso Y es mejor Nada más ver ahí una letra Porque a veces Nada más ves la letra Y te quedas Wow Estuvo cool lo que escribí Pero No recuerdo Cómo me sentía Entonces tiene bastante razón Y concuerdo con ella También no sabía Que era compositora No sabía que Ella componía sus letras Entonces Increíble trabajo Bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Si te gustó el video Dale manita arriba Y no olvides suscribirte al canal Para más videos así Recuerda que puedes seguirme En mis redes sociales Como Instagram Tik Tok Facebook Y Twitter Sígueme en Instagram Para que estés al pendiente De los nuevos videos Te mando un saludo Y nos vemos en el próximo video